Ya vamos a comenzar con la sección deportiva del canal, vamos a estar aquí con Lalo Guerra. Lalo, ¿cómo estás? Hola, Edmundo, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, muchachos. Por primera vez en el programa. En tu propio programa estás saliendo. Yo me dedico a la dirección de la cámara. Claro. Ayer me tocaba salir en algún momento acá en pantalla para comentar del club que tenemos unos cuantos problemas. Sí. Unos cuantos problemas que están afectando, me parece, a la institución. Y como lo dijo alguna vez Matayocci, tenemos una buena y nueve malas. En este caso son crisis, ¿no? Como lo han calificado por algunos sitios. Yo considero que sí es una crisis porque es una situación bastante compleja y que puede traer consecuencias a posteriori, ¿no? Y ojalá, ojalá que se pueda resolver de la mejor manera, pero lo sucedido sí es una crisis, como lo dijeron. Claro. Y como algunos otros lo trataron de desmentir, pero sí es una crisis que se debe solucionar de la mejor manera. Para... Y más que todo porque estamos perdiendo un jugador que en teoría debería hacer uno diferente dándole la alternativa por derecha a lo que hacía Techera. Claro, ¿no? Y sobre todo porque se pierde un jugador por, digámoslo así, y por palabras de mesacuara por un mal diagnóstico, ¿no? Algo que en principio se pudo haber solucionado de otra manera, ¿no? Claro, o con otro profesional que esté capacitado de poder haberlo hecho bien. No medianamente bien, sino haberlo hecho bien, como se supone que ahorita debería serlo, por lo que tengo entendido, otro doctor que creo que está mejor preparado que él, ¿no? Claro. No, y sobre todo lo que hay que ver aquí es por la salud del ser humano, ¿no? De la persona, en este caso de Damián Arce, ¿no? Que quien ha venido, pues, como todo jugador a querer aportar, ¿no? En el equipo, a querer demostrar, ¿no? Para qué está hecho él, ¿no? Y lamentablemente, pues, por estas cosas... Se notaba que tenía condiciones. Sí, venía con un buen cartel, ¿no? En la previa venía, pues, con goles en la Sudamericana, había participado en Libertadores. Tengo un colega argentino que cubre a Tigres, y me dijo que tenía condiciones, o sea, para el medio peruano, estaba por encima del nivel. Tú sabes que pasó con un nieto, que se supone que vino con un cartel también importante de Chacarita, pero no cuajó como debió, pero se tenía la expectativa, ¿no? Ahora, lo bueno está que no esté inscrito. Claro, no se pierda el cupo. Claro, no se pierda el cupo. Por ese lado, ¿no? Ojalá que llegue alguien importante. Sí, lo que hay que ver ahora, me parece, es tratar de darle una solución al jugador. Ya se sabe de que la próxima semana, al parecer, ya estaría siendo operado, ¿no? Ya estaría, pues, después entrando al tema de la rehabilitación, pero una lesión de ligamentos, como sabemos, no es algo muy fácil de recuperar, ¿no? Porque eso ya es de meses, ¿no? Que puede estar ya prácticamente para toda la temporada afuera, ¿no? Entonces, desde aquí, como programa, les estamos dando todas las fuerzas a Damián Arce para su pronta recuperación. Y bueno, Lalo, entonces, este... Hablemos un poquito acerca del partido que se viene ahí en Andaguay, las contrachancas, ¿no? Difícil partido. Ojalá que la formación que está teniendo ahorita, Gamboa, que está dando resultados, continúe, pero reforzando la volante, teniendo en cuenta que siempre en altura sufrimos sobre las marcas. O sea, llegamos siempre al final de los partidos todos muertos. Claro. Entonces, deberíamos reforzar... Bueno, Gamboa, ¿no? Que es el que sabe. En realidad, nosotros estamos especulando sobre lo poco que sabemos, pero sí. Línea 5 cerrado. Sí. Al menos... Y ojalá que Salazar marque un poquito. Porque cada vez que ha habido... Para centrar, muy bueno. Pero para marcar, tiene bastante deficiencia. Sí, yo creo que por eso ha venido el cambio en la defensa y ha puesto 3 atrás, ¿no? Porque al tener un stopper detrás de Salazar, como que ya lo cubre un poquito mejor y lo libera más para poder ir hacia adelante y destacar más en el centro. Pero en altura necesitamos que marque más porque nos van a atacar por los laterales. Saben que Salazar tiene esas deficiencias y nos van a atacar por ahí. Y tener mejor compañía el chengue, ¿no? Sí, de todas maneras, porque Correa, si bien es cierto, ha hecho buenos partidos entrando como contra cienciano, pero iniciando como que no se le nota tanto, ¿no? Revolsivo, es un revulsivo. Me la jugaría yo por barco. Barco o peña. Claro. Peña para que, como tiene buena salida de balón. Para repartir un poco más. Para repartir balón y a que se gane en la vida allá pues arriba, techera y... Y bueno, ¿no? Que me parece que es un buen delantero. Claro. Porque ojalá que siga dándole más en la oportunidad que haga goles. Y Brandon que ha levantado también. Y Brandon, sí, pues sí. Que ha venido fecha tras fecha superando el nivel, ¿no? Digamos, ya ahora ya dio una asistencia y ha dado un gol. Un gol, ¿no? Yo creo que, sí, pues en la altura, pues por quién te la jugarías. Techera o... Depende cómo se la juegue también Gamboa, ¿no? No, yo seguiría con el mismo equipo, salvo esa modificación que decimos, ¿no? De correr al medio, que de repente utilizarlo más como un revulsivo, un cambio, ¿no? Y por ahí poner a alguien, ¿no? Que tal vez pueda tenerlo un poquito más. Porque en altura es diferente a jugar en el llano. No es tanto para correr, sino para tenerla. Yo también creo que Peña podría ser... O la función de barco que hizo el partido pasado, que estuvo bien pegado a la banda. Ajá. Que estuvo muy bien. Entró muy bien. Entró muy bien, sí. Pero yo me la jugaría por Peña. Claro. Peña en vez de Correa y Correa entrar en un segundo tiempo para refrescar esa volante junto con el Schengue, ¿no? Y ojalá que Graal en algún momento, pues, se recupere, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me parece que como ha cambiado ya de idea el... De formación. De formación, ¿no? Ya no tiene esa formación. Ya no tiene esa formación. Claro. Entonces, al tener un volante menos ya es un poquito más complicado que Graal ingrese, ¿no? Bueno, esperemos que ganemos el... O empatemos, al menos, ¿no? Sí, pues, ¿cuál es tu score? 1-1. 1-1. Sí, yo también me quedo con un empate. 1-1 sería lo mejor. Sí, además, en estadísticas sabemos de que Boyce no ha perdido contra Chancas, que antes era Cultural Santa Rosa. Santa Rosa, ¿no? Entonces, por ese lado... Ojalá que él tengamos la misma... Ojalá que Boyce pueda traerse puntos allá de Andahuaylas. Y bueno, esto ha sido ya la parte deportiva del programa. No se olviden de seguirnos aquí en nuestras redes sociales de Chalacos 360. Los esperamos para el siguiente programa. Y muy buenas noches, buenos días o buenas tardes de donde nos estén viendo y cuando nos estén viendo. Hasta luego, vamos, boys, y... ¡Chimpunga yao!